Buen día, hoy es lunes 23 de noviembre, acercándose ya el fin de año y hoy estamos con ustedes, René Fortunato, Jamil Chaín y Rosa Viene de Camilo, no nos va a dejar solos, es víctima de los tapones que se forman en esta ciudad de Santo Domingo y de la que estamos pidiendo solución. Buenos días René. Buenos días Jamil, tremendo reto que tenemos hoy nosotros sin Rosa. Bueno, pienso que para lo que nos ha preparado Rosa y el equipo. Bueno, sí, vamos para adelante, vamos a demostrar que podemos. ¿Verdad que sí? Hoy tenemos un gran programa con un contenido, yo diría variado, pero sobre todo una gran entrevista que ha sido muy esperada, tanto por nosotros como por la audiencia y es la entrevista del Ministro de Obras Públicas de Linda Ascensión para la que tenemos preguntas nosotros y preguntas en la audiencia. Vamos a hacer de este espacio una generación de noticias. Bueno, pues comencemos de inmediato. Adelante, diga usted. Sacerdotes y feligreses católicos del Gran Santo Domingo respaldaron este domingo la decisión de la Procuraduría General de la República de prohibir a los fiscales emitir actas de compromiso que permiten dejar en libertad a agresores de los casos que reúnan una serie de características que alertan a las autoridades sobre un potencial feminicida. Consideran que la supresión de las actas de compromiso podría contribuir a prevenir tragedias como las que han estremecido y enlutado a muchas familias en el país, algunas de las cuales ocurrieron tras terminar, bueno, tras los acuerdos que terminaron en crónica de una muerte anunciada. Como tanto dice usted. Claro. El asesinato de Anabel González en San Pedro de Macorís en agosto del año pasado en mano de su ex pareja y otro más recientemente, el de Silvia Pozo en Arroyo Hondo, a principios de este mes, han sido dos de los feminicidios que contaban con acuerdos entre las partes a través de actas de compromiso. La medida de la Procuraduría instruye a los fiscales que reciben denuncias de mujeres maltratadas a evaluar un conjunto de indicadores de riesgos relevantes en los conflictos de violencia con potencial feminicida, empezando por los antecedentes de violencia de género de los imputados. La marcha de los religiosos fue realizada con motivo del mes de la familia, donde muchas de ellas se reunieron para abogar por la erradicación del maltrato intrafamiliar. La actividad culminó con una misa donde se priorizó el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19 entre los feligreses. Vamos a ver ahora al sacerdote Mario de la Cruz, a Fran Ferreira y a Neyri Piñas y a Ana Rosa Goris sobre el acuerdo de los, con los feminicidas. Deben protegerlos, buscar toda la forma posible de protegerlos y que no continúen llevándose a cabo los feminicidios. Eso está bien que lo hayan hecho porque lo que están haciendo con los acuerdos es que se compran indirectamente las violaciones, los abusos contra las mujeres. Es una compra que se hace allá en un acuerdo económico y ya dicen yo te puedo matar pero yo te pago. Podían hacer todas sus fechorías y podían eliminar a la mujer más fácil. Ahora con eso ya hay un impedimento mayor. Una falta de comprensión en el hogar, falta de fe, falta de diálogo, todo eso es muy importante. Yo tengo 30 años de casado y hasta ahora no he tenido, tengo nueve hijos y son años. Porque hay que saber los criados, los hijos, por ejemplo. Tarde pero llegó la medida. Ahora habría que ver cómo se implementa y cómo se le da seguimiento a esta medida. Que no va a resarcir, que no va a traer paz, sosiego y tranquilidad a los familiares de las víctimas, pero tampoco va a devolver la vida de aquellas que fueron arrebatadas por los feminicidas. Esto pudo evitarse de haber tomado esta medida con antelación. Algo que había sido pedido a gritos por la sociedad en sentido general, inclusive por los medios de comunicación, por las personas que hacen opinión. La sociedad en sentido general había hecho un reclamo en este orden para evitar que estas tragedias estuviesen enlutando hoy la vida nacional. No hay forma de que podamos retroceder. Ahora sí podemos apostar a que estas medidas, si se le da continuidad, si cursan con una justa implementación, puedan tener un efecto y evitemos nuevas consecuencias. El dolor todavía creo que permanece en San Pedro de Macorís por esa tragedia que subimos el año pasado, del feminicidio esta que, amparado en un acuerdo de eso, mató a su esposa y se mató él. Eso todavía a mí recuerdo lo conmovedor de eso. Pero yo creo que complementario a esa medida, lo que hablábamos hace poco, Jamil, de las medidas de consecuencia con los fiscales que incumplan. Porque, por ejemplo, se está dando una orden. Pero ¿cuáles serán las medidas, las sanciones para aquellos fiscales que no se acojan a esto o que usando otra estratagema hagan acuerdos por detrás? O sea, yo creo que la Procuraduría debe... Ya lo hizo. La Procuraduría hizo un llamado a los fiscales de no negociar acuerdos de esta naturaleza. Y me parece que es correcto. La Procuraduría está tomando el toro por los cuernos, se está adelantando a los hechos, está haciendo la advertencia. Lo que digo, hay ahora que concentrarse en la implementación, en el seguimiento y la puesta en práctica de estas disposiciones. Lo que yo te dije, Juanita, es el régimen de consecuencia de eso. Porque hizo el llamamiento, pero ¿cuál va a ser el régimen de consecuencia para esos fiscales que no otemperen eso y que se descubra qué está haciendo? Porque muchas de las... de los crímenes habían puesto... Bueno, ahí hubo un testimonio que pasaron en el informe ahí de una persona que fue a poner una querella y lo que decidieron fue se burlaron de ella, de esa persona, y ahí la mataron. Entonces, ¿cuál es el régimen de consecuencia para esos fiscales que no otemperen el llamado que ha hecho la Procuraduría? Eso me gustaría que lo dijeran, que se hiciera público. Sí, es otra tarea pendiente. Me imagino que el régimen de consecuencia está ahí, no solamente por la violación a ese pedimento, a esa norma. Eso sería materia de justicia y de sanción, como otros casos. Otro de los casos que podría citarse como, como dices tú, crónica de una muerte anunciada, es lo relativo a lo que está pasando en nuestras calles. Y sobre todo, pese a la advertencia del Ministerio de Salud Pública, ha habido más drástica... se han pedido exigencias drásticas del cumplimiento de las normas sanitarias para el COVID-19, en las cuales no ha habido cumplimiento. Las arterias comerciales siguen llenas, atestadas de personas sin cumplir la norma. El distanciamiento no se está cumpliendo. En la Avenida Duarte vemos en todas estas plazas que hay un completo desorden en ese sentido. En algunas tiendas, la temperatura no se le está tomando a los clientes, a quienes visitan. Y a través de Twitter, el ministro Plutarco Arias ha advertido que para evitar el brote no tolerará ningún tipo de aglomeraciones en galleras, colmados, bares, otro tipo de actividades que pongan en peligro la salud de los dominicanos. Ojalá esto pueda pasar de las palabras a los hechos. Ojalá tengamos también, hay una colaboración multiinstitucional entre el Ministerio de Salud y la Policía Nacional, todos los organismos de control, porque la verdad es que tenemos que pasar en ese sentido de la palabra a los hechos, de las amenazas, a los hechos, a que haya consecuencias, a que esas consecuencias duelan en el bolsillo de las personas y que sean real y efectivamente restrictivas. No podemos seguir en este desparpajo. Él dijo que no tolerará. Mejor que, como tú dices, debe estar en contacto con la Policía Nacional, que es la encargada de hacer cumplir las disposiciones. Ojalá que se tomen medidas sancionadas. Bueno, ese es el tema que viene ahora, el de Puerto Plata. Sí, no, no. Primero vamos a ver el corte de lo que está pasando en Santo Domingo, en estas plazas comerciales. Vamos a ver reacciones de las personas. Nadie está en eso. Este es un país desordenado. Las autoridades no resuelven nada y eso se refleja abajo, evidentemente. En la guagua ahora que yo venía, venía full, porque pasan pocas. De la once un gusano, ahí eso venía. El 40% era haitiano y ellos no se cuidan. Por eso vine hoy, para no venir por aquí el viernes negro, ni el jueves, ni el sábado. Por eso vine hoy. Bueno, eso no se está cumpliendo a cabalidad, porque yo veo mucha gente. Las veo con mascarilla, pero no las veo con el distanciamiento que se requiere. Yo no creo en esa gente, mi hermano. Son buchi plumas nomás. La gente se cuida nada más con la mascarilla. El distanciamiento, la gente está chocando con todo el mundo, pero es que esta situación ahora está, ya tú sabes, está cañón esa situación. Pero mira, las propias personas entrevistadas están pidiendo que las autoridades sean más drásticas y que haya consecuencias. En otro orden, René, tenemos también una cantidad de hechos que han estado rodando por las redes en el interior del país y que han causado revuelos. Vamos con ese. Dele usted. En el malecón de Puerto Plata se realizó este domingo. Este no es el del malecón. Este es el norte de un bar, de un bar aquí en Santo Domingo. Ese es del bar Mantra. Un video circuló por las redes, llegó a la redacción. Este bar está ubicado en la avenida Max Enrique Jureña y ahí vemos cómo se perdió todo tipo de cordura, distanciamiento, norma, protocolo. Esto es más de lo que estamos denunciando. Solo que esta vez no es en un barrio, ni es tampoco en un pueblo. Esto es en Santo Domingo, en el centro de la ciudad. Uno de los establecimientos que acoge a toda esa clase joven de nivel social alto que está completamente, como decimos, desenfrenada y irresponsablemente actuando. Están como chivos sin ley. Así mismo. Entonces en Puerto Plata pasó algo similar, pero ya este era más multitudinario. Así es. En el malecón de Puerto Plata se realizó este domingo una caravana donde no se respetó el distanciamiento social y las personas andaban sin mascarilla. La policía presó al artista, entre comillas, al artista urbana Denise Michelle Tejada, conocida como la perversa. Imagínese usted. Quien supuestamente encabezó la caravana en el malecón de Puerto Plata. El fiscal titular, Osvaldo Bonilla, anunció este lunes que este lunes será sometida a la justicia por violar las medidas dispuestas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19. Varias personas y la artista se encuentran detenidas en el cuartel general regional norte de la policía en Puerto Plata. Señores, esto me entristece a mí porque, Dios mío, una persona que se autotitule de perversa y que tenga seguidores, eso está indicando el descenso, el deterioro que hay del orden de valor en este país, Dios mío, yo le voy a leer a usted lo que quiere decir la palabra perversa para que usted tenga el gano. Según el diccionario de la Real Academia, perversa o perverso, es una persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Bueno, pero aplica muy bien. Oye, eso es la definición oficial de eso. Sí, pero como ella se denominó. Es una perversa, entonces, Dios mío, y ahí está la juventud de Puerto Plata siguiendo eso. Oye, ella parte del liderazgo de ese desorden. Entonces yo, aparte de haber violado todos los protocolos de la seguridad, yo también veo una muestra ilustrativa, el deterioro de los valores de la sociedad dominicana a través de esto. Porque, mira, a mí me dicen perversos, yo le doy una galleta, me llamo perversos porque es un insulto. No, pero tampoco se puede ser tan violento. No, no, pero es un insulto, es un irrespeto. Pero hay una persona que se autoproclame. Oye, se ve que tiene esta... Ya, déjame no callarme, porque eso no puede ser. Oye, soy un perverso. A mí me dicen perversos, una mujer de una fuerza muy grande. Ah, no, ella se enorgullece. Eso quiere decir que ella se enorgullece de hacer mal de todo eso. Cuando viene a ver... Es por ignorancia. Bueno, puede ser. Cuando viene a ver, ni siquiera ha reparado en... hurgar en el significado exacto de su autodenominación. Ah, es posible. Ahí es peor, entonces, porque la ignorancia suele ser osada, dicen por ahí. Pero, claro que sí. Pero lo lastimoso de esto, y ojo con lo que voy a decir, es que esta situación que hemos visto, que se ha presentado en Puerto Plata, de la que hay un video circulando por todas las redes, que es viral, nosotros nos comunicamos ayer con varias personas de Puerto Plata, incluyendo al doctor José Natalio Redondo, que es médico, empresario de la salud, y ha tratado múltiples casos de coronavirus, y nos dice que esto es algo que se ve todas las semanas en Puerto Plata. O sea, esto no es un tema casual del fin de semana de ayer, ni que solamente lo hace la perversa. Este tipo de situaciones se está dando todas las semanas en el malecón de Puerto Plata. Pero entonces hay un problema más grave ahí, porque tuvimos un antecedente, no sé si tú recuerdas, el famoso Pelegrino, que convocó una multitud, y ahí salieron todas las autoridades de Puerto Plata a desligarse de esto. Ahora la situación habría que llamar a las autoridades allá, al gobernador, el síndico, y la policía de allí, porque si eso es toda la semana, entonces se hizo un relajo. Ahí no hay autoridad entonces que ponga orden y respeto, como exigen las circunstancias ahora. Y hemos tenido otras reacciones de profesionales de la salud, personas con mucho peso específico y mucho mérito en la sociedad, que se han expresado en torno a esta situación haciendo un llamado. Y tenemos, me parece, un corte donde el doctor José Joaquín Pueyo hace una advertencia en este sentido. He visto, mis amigos del despertador, unas imágenes que me han llenado de vergüenza. Es una combinación de bochorno, vergüenza, pena, indignación, etc. Miles de jóvenes desfilando por el malecón sin mascarilla, en motores, en vehículos, jóvenes de ambos excesos, sin mascarilla, sin guardar, ni ningún tipo de distanciamiento social. Y luego he visto también imágenes de gente en un bar, realmente bailando desenfrenadamente, también sin ningún tipo de cuidado de las medidas restrictivas que ha impuesto el gobierno dominicano. Esto llama a mucha reflexión, mis amigos que me están escuchando en esta mañana, a mucha reflexión. Esto significa que ahora que el mundo está enfrentando un rebrote de la pandemia, del coronavirus, entonces permitimos este tipo de acciones en plena calle, en el malecón, y lo permitimos también en bares, donde también ocurren las mismas acciones que llevan, quiera uno que no, a un aumento de la pandemia en el país. Esto significa que estos jóvenes que han estado en estas actividades, probablemente se van a enfermar un número importante de ellos, pero más que eso, otros también llevarán el coronavirus a sus casas, y se enfermarán sus padres, se enfermarán sus amigos, los ancianos de sus diferentes hogares, y quién sabe si también van a morir. Entonces, esto significa, en términos muy crudos y muy reales, que tenemos que apretar las medidas restrictivas. Si el gobierno dominicano tiene que imponer multas, si tiene que descubrir cuáles son los culpables de estas acciones, se debe hacer. Pero alguien tiene que pagar las consecuencias, porque esto va a significar no solamente un aumento del número de contagiados, esto va a significar también un gasto importante en dinero de parte del Estado. Hay que internar, por realmente ahora hay que internar a muchos de ellos. Un paciente en cuidado intensivo ahora mismo, realmente el costo ronda por los 20, 25 mil pesos diarios, pero además de eso, y los que se mueren. O sea, ¿quién paga por aquel que murió por una irresponsabilidad de estas personas que no toman en cuenta que la labor de un ciudadano cualquiera, su responsabilidad, no solamente es social, no solamente es personal, es comunitaria. Entonces, creo que esto debe llamar a mucha reflexión a las autoridades gubernamentales y a todos que, como nosotros, tenemos que ver con la pandemia. Y yo me pregunto, para terminar esta reflexión, esos son los que se van a infectar y luego van a mi hospital, a nuestros hospitales, pueden infectar a uno de nosotros y nos pueden matar. Entonces, así no puede ser. Este no es el comportamiento social que nosotros esperamos en esta nación. Señoras y señores, que Dios los ampare y nos ampare a todos nosotros. Una voz calificada como la del doctor José Joaquín Puello hace una advertencia con conocimiento de causa porque en más de una oportunidad el doctor José Joaquín Puello ha expresado cómo se siente estar dentro de una unidad de cuidados intensivos, como le pasa a él en el hospital en el que labora y permanece prácticamente la mayor parte del tiempo, viendo cómo los pacientes mueren, cómo los pacientes buscan respirar, demandan aire, colocándose de boca abajo, cómo el personal médico se agobia, se abraza a los pacientes no queriendo que se les vaya. Y esta situación, como dice él, afecta no solamente al enfermo, a los familiares, pero al personal médico y hay que tomar conciencia en este sentido. Bueno, vamos a ver las estadísticas. El Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 2 muertes por coronavirus en el país para un total de 2.310 defunciones por la enfermedad. 640 casos fueron reportados en las últimas 24 horas. 23.548 casos se encuentran activos para un total de 138.410 casos acumulados, mientras 111.552 personas se han recuperado de la enfermedad. La ocupación hospitalaria se encuentra en un 24%, 37% de las camas UCI y 24% de los ventiladores están en uso. En total se procesaron 8.230 muestras por PCR, siendo de 11.40 la positividad diaria y de 11.01 la de las últimas cuatro semanas, mientras que la letalidad se ubica en 1.67%. Estos son los datos del Ministerio de Salud Pública sobre el agravamiento de la situación del COVID. Pero yo quiero dar una información que es una luz al final del túnel. Estuve viendo en las noticias internacionales que ya la Pfizer, Pfizer, la vacuna de ellos, fue sometida a la FDA de los Estados Unidos, que es el organismo estatal que autoriza el uso de la vacuna. Y este organismo anunció que el día 11 de diciembre, o sea, el día 11 de este mes, para que ustedes sepan, están convocando a los científicos especialistas al servicio de esta organización para evaluar esa vacuna y a partir de ahí dar su aprobación, aunque se espera que sea una o dos semanas después de ese encuentro de los científicos de la FDA. Eso quiere decir que para diciembre, a finales de diciembre, para enero, tendremos ya en distribución una vacuna contra el COVID-19. Lo cual no va a significar mucho si nosotros llegamos a enero con un rebrote para el cual la vacuna ya no surte ningún efecto, por lo que tenemos que, en este momento, fijar nuestra atención, nuestras expectativas y nuestra responsabilidad en las normas que nos han dado resultados hasta el momento y que en su momento produjeron una baja sustancial de la letalidad y del contagio. Vamos a la pausa, retornamos en breve.